¿Qué opinarían si les dijera que en TikTok parece ser que existe una señora que le enseña a sus seguidores a cómo tener superpoderes? En este video te voy a explicar cómo le hice para que me saliera la telequinesis. Sí, según esta señora te va a enseñar a mover objetos con la fuerza de tu mente. Intento 1320, tuve que tomar mucha agua porque te cansas muchísimo, después de 40 minutos intentándolo estaba muy cansada. De verdad les recomiendo que se queden hasta el final de este video. Pues hoy vamos a hablar sobre la señora TikToker que no solamente te enseña a tener superpoderes, sino que también te enseña a tener cirugías mentales. Pero hey amigos, antes de comenzar con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. También quiero invitarlos a que vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram para que estén al pendiente de lo que subo en el día a día. Oiga, de verdad les recomiendo que vayan a seguirme, no se van a arrepentir en lo absoluto. De paso, también quiero recordarles que todas las personas que se suscribieron a este canal hicieron posible de que mis gatos... Sí, de que mis gatos pudieran seguir comiendo. Puta, qué rico eh. Oigan, para ser honesto, pensé que lo había visto todo en internet. Pero esta señora me demostró que estaba muy equivocado. Y es que la verdad, durante todo mi tiempo de vida, les puedo asegurar que he visto a personas lo suficientemente extrañas como para creer que lo había visto todo. Pero sin lugar a duda, les puedo asegurar que jamás había visto a una persona que supuestamente te enseñara a cómo tener superpoderes. Pero antes de llegar al punto de mostrarles el cómo esta chica supuestamente le enseña a sus seguidores a tener superpoderes, tenemos que primero saber quién es y a qué se dedica. Pues la TikToker, de la cual vamos a hablar el día de hoy, se supone que es una chica que te enseña cómo canalizar tu ser de luz y te da tips sobre cómo tener superpoderes y vencer enfermedades con tu mente. Sí, esta chica te enseña supuestamente vencer cualquier enfermedad sin importar que sea terminal. Como por ejemplo con el cáncer, que es una de las enfermedades que a nivel mundial ha dejado más de 20 millones de casos nuevos todos los años. Pues es una de las enfermedades más grandes que existen hasta el día de hoy. Incluso por desgracia, el cáncer ha dejado a más de 10 millones de personas sin vida después de padecer su enfermedad. Incluso es una enfermedad tan fuerte que hasta el día de hoy no se ha encontrado una cura. Pero esto de la cura era hasta el día de ayer. Pues parece ser que esta chica, que supuestamente hace cirugías astrales, tiene la cura para el cáncer. Tú tienes la capacidad de autosanarte. Claro que los doctores y la industria farmacológica no quieren que se pase esto porque son una de las más lucrativas del mundo. Bueno, probablemente muchas personas estén pensando que lo único raro que hay en este video es el hecho de que esta chica diga que puedes sanar tus propias enfermedades. Si bien es cierto que en el video no menciona que puedes curar el cáncer, en los comentarios sí lo hace. Para eliminar el cáncer, ¿qué frecuencia es? Te recomiendo escuchar 528 hercios, que es la frecuencia del amor. El cáncer es odio y enojo. Oye, mira, no es por dañarte el negocio, ni tampoco la intención que tienes de intentar sanar a las personas, pero el que digas de forma pública que para curar el cáncer lo único que tienes que hacer es escuchar un sonido, me parece una total falta de respeto. Porque si supuestamente tú tienes la cura para el cáncer y para cualquier enfermedad, ¿por qué carajo hay miles de personas día con día padeciendo esta enfermedad? Eh, sí, de verdad esta chica necesita ayuda. Y ya no solamente por el hecho de que diga que literalmente no vayas al médico porque tú mismo puedes curarte, sino que literalmente todo esto le está diciendo para que compren su curso barato y termine forrándose en dinero. Pues literalmente la premisa de que tú mismo puedes curarte tus propias enfermedades. Solamente la dice para que las personas vayan a su página web y terminen contratando sus servicios que son completamente mentira. Si te interesa te voy a dejar el link sobre la terapia en la descripción. Sí, lo único que está haciendo es publicitando su negocio para que la gente caiga redondito en su estafa. Y es que entrando a su página web me encontré con muchas cosas que honestamente me dejaron completamente desconcertado. Pues parece ser que en los servicios que puedes adquirir de esta chica hay una categoría que la verdad me dejó bastante que pensar. Pues literalmente en esa categoría lo que te promete es hacerte una cirugía astral. Amigo, de verdad creo que hemos llegado al límite de internet. A ver, ¿cómo se supone que tienes una cirugía astral? No sé, literalmente me imagino a esta chica prometiéndole a sus clientes que desde su casa le va a hacer un implante de chichis. Pero por desgracia, en su cuenta de TikTok esta chica no solamente le enseña a sus seguidores a cómo autosanarte sin necesidad de ir al médico. Ni tampoco el cómo hacer una rinoplastia de forma mental. Sino que parece ser que también te enseña a mover objetos con la mente. En este video te voy a explicar cómo le hice para que me saliera la telequinesis. La telequinesis es la capacidad de poder mover objetos con tu propia energía y el poder de tu mente. Hice varios intentos. Intento número uno. Intento número dos fallido. Intento número un millón ochocientos. Intento número trescientos y tuve que tomar mucha agua porque te cansas muchísimo. Después de cuarenta minutos intentándolo estaba muy cansada. Oigan, y lo más sorprendente es que esta chica se cree su propia mentira. Pues parece ser que está completamente convencida de que realmente tuvo superpoderes y movió objetos con su mente. Estoy impactada de todo lo que inventan que hice para que me saliera. Definitivamente el mundo no está listo para ver esto. Mira, no es que el mundo no esté listo para que veas cómo mueves objetos con la mente. Lo que pasa es que necesitas clientes y quieres estafar a la gente con tu curso barato haciendo cualquier cosa. Pero oigan, ¿quién soy yo para juzgar a una chica que le recomienda a sus seguidores que no vayan al médico, sino que se sanen ellos mismos? Y créanme que todo esto no lo estoy diciendo porque siente algún tipo de envidia sobre esta chica. Sí, envidia por no tener los superpoderes que ella tiene. Sino que honestamente me parece bastante bajo el que esta chica esté diciendo todas estas cosas en internet para atrapar posibles clientes vulnerables que terminen creyéndole todo a esta chica. Es que tú eliges la familia, los papás e inclusive el país en el que vas a nacer. Esto, ¿cómo por qué es? Pues bueno, todo esto en la 3D es como una obra puesta en escena. Y todos los actores son las almas que están en tu vida que te van a ayudar a que tú evoluciones y llegues a cumplir la misión que van a estar en esta encarnación. Amigo, esta chica literalmente se cree el personaje principal del universo. A ver, ¿cómo se supone que tú vas a elegir dónde nacer y quiénes van a ser tus papás? ¿Tú crees que si así fuera realmente no existiría pobreza en el mundo? O sea, esa teoría de que supuestamente tú eliges lo que va a pasar en tu vida es una completa tontería. Porque literalmente lo único que estás haciendo con esto es enseñar a las personas a que sean conformistas. Pues durante toda su vida van a pensar que merecen lo que tienen. Y de verdad, es una completa tontería. No creo que yo haya elegido el querer caerme el día de ayer porque era mi decisión astral. Pero aunque parezca sorprendente y crean que lo que estoy diciendo es una completa obviedad, déjenme decirles que hay personas que apoyan a esta chica y están totalmente de acuerdo con lo que dice. Sí, pero parece que les sale más fácil echarle la culpa a otro que reconocer sus fallas, sus defectos y sus virtudes. Eh, no amigo. Lo que pasa es que tú no eres culpable de absolutamente todo lo que te pasa en tu vida. Si viene alguien y te roba, no significa de que sea culpa tuya. Exacto, cada quien logra sus creaciones, ya sean buenas o malas. Oye, no sé quién está más loco. Si la chica que crea este tipo de contenido o las personas que se creen lo que esta chica está diciendo en el contenido que hace. ¿Es posible comunicarte con tus seres queridos ya fallecidos? Si perdiste a papá o a mamá o a alguien muy querido para ti, es posible comunicarte con esa persona. Se abre un vortex entre la tercera y la cuarta dimensión que es donde están los espíritus para que se abra un canal de comunicación. Ahora, no les voy a mentir, la comunicación no dura más de 15 minutos porque al espíritu le cuesta mucho trabajo llegar aquí, pero es posible. Oigan, de verdad no se crean cualquier cosa que ven en internet. Es simple lógica que no puedes comunicarte con una persona que está muerta. Y bueno, sé que probablemente hayan personas que estén diciendo en este momento que ellos se comunicaron con un ser querido que ya no está en este mundo. Y vean, lo que voy a decir no lo tomen a mal. Pero lastimosamente, cuando sueles perder a alguien y sientes que te comunicaste con esa persona, lo que realmente está pasando es que estás hablando contigo mismo. Pues el mismo dolor de haber perdido a esa persona tan importante te hace querer pensar que estás hablando con esa persona. Pero realmente y físicamente es algo totalmente imposible. Pero parece ser que para este tipo de personas es muchísimo más fácil pensar que realmente puedes comunicarte con un muerto que el asociarlo con la pena de que lo estás sufriendo por dentro. Pero sin lugar a duda, lo que sí le puedo agradecer a esta chica es el que nos deje un consejo. Y es que el consejo que nos deja esta TikToker es que no nos creamos todo lo que vemos en internet. Pues hay personas como estas. No siendo más, el video ha llegado hasta acá. Realmente espero que les haya gustado bastante y lo hayan disfrutado hasta el final. No olviden que si fue así, les agradecería bastante de que le dieran like y comentaran varias veces para que este video se recomiende. Antes de que se vayan y cierren este video, los quiero invitar a que si llegaron hasta esta parte, comenten en la caja de comentarios la frase No todo lo que hay en internet es bueno. No siendo más, les mando un beso enorme a todos amigos. Y como les digo, siempre no olviden bañarse y hacer su tarea. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video.